El evento que tiene la cámara cada año, que es el festival de tequila, el sotol y el mariachi, en esta ocasión no vamos con el municipio en el grito, pero sí vamos con el municipio en el programa de Juan Gabrielísimo, que es una semana y que cierra con nosotros el domingo con un artista de calidad, colaboramos con ellos en todo el programa y cerramos junto con ellos. Viene con nosotros el jueves 31 de agosto, Talento Local, está con nosotros el grupo Black Diamond, que es un tributo aquí, sí que ha tenido mucha aceptación, viene Piano Rock y viene Tequila Sound Machine ese jueves, es puro talento local que ha tenido mucho éxito. El viernes viene la banda todoterreno que estuvo con nosotros el festival pasado y los socios del ritmo, para traer un poquito de ritmo guapachoso. El sábado está con nosotros el compa Kenny, el mariachi El Alma de México, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el rey de la banda que creó a la banda El Recodo, Julio Preciado, es el artista estelar que traemos el sábado, y el domingo, como les decía, cerramos con el programa de Juan Gabrielísimo y traen a Pablo Montero. Entonces ese es el elenco que traemos nosotros, el eslogan que trae el evento es Vive la Experiencia. Ustedes saben que hoy en día se habla mucho de regalar experiencia más que un artículo o un bien. Tenemos el túnel de las fotografías, tenemos chats en los diferentes stands, hay 60 casas tequileras, 15 casas mezcaleras, 15 sotoleras, tenemos bacanora, lechuguilla, y las últimas bebidas de agave que han salido en otros estilos de otros estados. Participa con nosotros Sonora, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Colima, Durango, todos los que producen alguna bebida de agave, y están con nosotros también gente que trae juegos mecánicos, juegos mecánicos gratuitos para las criaturas. La entrada el jueves cuesta 100 pesos, el viernes 150 y el sábado 200. Los niños son gratis, las personas con capacidades diferentes son gratis, y los adultos mayores también son gratis. Entonces, pues este es el programa que traemos. Estamos muy entusiasmados, hemos tenido muy buenos comentarios en las redes, y bueno, muy agradecidos con el alcalde y con la administración municipal por participar en esta ocasión, junto con nosotros, de una manera diferente como lo hicimos la vez pasada, pero siempre con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de cooperación, y pues sobre todo tratando de traer un espectáculo digno para los juarenses, que es la intención desde la vez pasada.